La Corte Suprema de Justicia celebró en acto cívico la conmemoración de 195 aniversario de la independencia patria en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, donde estuvieron presentes el doctor José Oscar Armando Pineda Navas, presidente de la Corte, magistradas, magistrados y personal del órgano judicial. La patria salvadoreña requiere de una nueva generación de valientes, al igual que los precursores de la independencia, que puedan participar en esta visión para encauzar la vida del país por mejores sendas de justicia y democracia. La entonación del himno nacional fue interpretada por la banda regimental de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios y la oración a la bandera salvadoreña fue dirigida por el alumno del quinto grado del colegio Esparza, Mario Ernesto Villalta Hernández, Dios te salve, patria sagrada, en tu seno hemos nacido y amado, que posterior recibió un presente por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia como muestra de agradecimiento. La celebración de nuestro mes cívico constituye una buena oportunidad para reflexionar sobre la importancia de continuar trabajando por el gran legado de una patria libre, soberana e independiente. Además, al acto asistieron gerentes, directores y jefaturas de la Corte Suprema de Justicia, concejales municipales, representantes de la población y estudiantes de Antiguo Cuscatlán. El evento culminó con la participación artística de alumnos del Centro Escolar Walter Tilo Denninger, quienes interpretaron la danza folclórica Los Chales y Los Izalqueños. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor José Óscar Armando Pineda Navas, recibió visita de cortesía del honorable encargado de negocios de la Embajada de Estado de Qatar en El Salvador, señor Hamed Mohamed Al-Jor, con el objetivo de tener un acercamiento de ambas entidades. Con el propósito de fortalecer la calidad de atención con la incorporación del enfoque de género hacia la población usuaria, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Unidad Técnica Central, imparte la capacitación, equidad de género en la atención a personas usuarias de los tribunales, dirigida a colaboradores judiciales de la zona central y paracentral del país. Los participantes pusieron en práctica habilidades comunicativas que facilitan la relación con los usuarios y mejoren la efectividad de atención a las personas de los tribunales. La Corte Suprema de Justicia, con el firme propósito de mejorar la atención a los usuarios del sistema de justicia a través de la Unidad Técnica Central, impartió capacitación sobre gestión del cambio a empleados administrativos y jurídicos de los tribunales de Santa Tecla. La capacitación busca fomentar el emprendedurismo y lograr el desarrollo de los operadores de justicia en las diferentes competencias. Con el objetivo de sensibilizar sobre el trato digno y la prevención de cualquier tipo de violencia para facilitar el acceso a la justicia con enfoque de género, una representación de la Corte Suprema de Justicia participó en el Diplomado sobre Derechos Humanos e Interseccionalidad. La magistrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, licenciada Doris Luz Rivas Galindo, destacó que los derechos humanos deben ser un eje transversal en el quehacer cotidiano de todas las instituciones del Estado para transformar, contribuir a esas necesidades y esas demandas ciudadanas del día a día. Los graduados son 43 profesionales de las instituciones de justicia y seguridad, entre ellos dependencias de la Corte, como jueces de paz, colaboradores de la Unidad de Género y el Instituto de Medicina Legal. La actividad fue acompañada por representantes de USAID, ISNA, Procuraduría General de la República, Fiscalía General de la República, de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura y auspiciada por Chequi y Oxfam. Gracias.